Bueno, hoy afortunadamente no todo es drama. Tiene que haber frente a cualquier drama, cualquier tragedia, algún acto grotesco que cambie el ambiente, el humor de la gente. Y afortunadamente ayer se dio ese acto grotesco en Argentina. Y claro, como este video es visto en muchas partes de América Latina, tienen que saber de qué se trata, porque si no sería un video que no tendría la trascendencia que a lo mejor le pueden dar. Porque son hechos que a veces en el medio de una tragedia, en el medio de un drama de un país, les ponen ese toco de ironía, de que no todo es tan dramático, ni que no todo es tan trágico. Ayer ocurrió un caso extraño. Resulta que con el tema este de la pandemia y todo esto, todas las reuniones públicas han sido direccionadas hacia una posibilidad distinta. Y la marcha del Congreso en la Argentina, o sea, el funcionamiento natural del Congreso de la Nación, donde se editan las leyes, se está haciendo ahora de manera virtual. Es decir, hay una... está el presidente de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, en el caso de ayer fue de diputado, en el recinto. Y la mayor parte de los diputados están en sus casas, con un televisor, está muy bien preparado. El tema, de verdad, que está muy bien ordenado y que se realicen las sesiones del Congreso de una forma normal. Ahora, ¿qué sucedió ayer? Y como esto traslada lo público a lo privado, porque el diputado en este caso, cualquiera que fuere, transmite desde su casa, desde la intimidad de su casa. Y entonces, claro, hay cosas que no son imprevistas a veces, y otras que son exploradas o explotadas de tal manera de que, vaya a saber, ayer ocurrió que un diputado, que estaba en una sesión acordando un tema importante del traslado de fondos, o sea, hablado del problema económico del país, tratando gira de divisas, en fin, una cosa muy importante. Parece que hizo un impasse en su participación en el diputado, se levantó de su asiento y una mujer que estaba a su lado se acercó y le besó un seno, públicamente, se vio, lo vio toda la cámara, ¡uh! ¡Papá! Un show, un espectáculo bochornoso, se rasgaron las vestiduras, todo, ¡qué escándalo, pero qué barbaridad! Y claro, nosotros que somos observadores imparciales y en determinados momentos críticos de los funcionarios públicos, sobre todo de diputados y senadores, que muchas veces han tenido oportunidad en sus manos de cambiar el destino de la nación y, por supuesto, de todos sus habitantes. Nos vemos con determinada aprehensión siempre cuando estas actitudes se dan. Claro, cuando sobre todo hay algo sensacional que no estaba previsto, es natural que produzca en la mayoría de los componentes en el caso este de la cámara un escozor, digo, imagínase públicamente un señor se le agarra y públicamente transmitiéndose a todo el país, a la cámara y a los doscientos y tantos diputados con sus televisores y sus proyecciones el individuo besándole un seno pero frente a la cámara para qué les cuento y entonces uno que es un hecho así curioso si quieres decir condenable o que debiera ser tenerlo más recato en todo este caso sobre todo si sabe que va a salir en público y que está frente a una tribuna general o sea que no está en su casa está saliendo al Eter pero eso es un caso como les digo un caso gochornoso si se quiere o no por supuesto que no es un descuido aunque quizás pudiera haber sido un descuido o a lo mejor creyó que no estaba que no estaba al alcance de la cámara a lo mejor en fin o el entusiasmo o la pasión o lo que sea pero la reacción del presidente de la cámara de diputados fue no se imagina y se constituyó en un problema de estado un revuelo los periodistas todos los participantes en fin nadie lo tomó por el lado de la chacota de la chanza si no lo tomó por ridículo como era un diputado oficialista del gobierno que buena oportunidad para hacer de eso un escarrio pero el presidente de la cámara también es de la línea conductora del gobierno o sea que él fue el que se espantó él fue el que dio digamos pie para esta enorme reacción tan descontrolada una reacción fuera de lo lógico sí podía ser tomado como un caso fustigable por un caso digo puesto en en tela de judicio y llamándole la atención en fin un procedimiento rutinario de un caso como este que es un imprevisto pero no fue terrible a tal extremo de que se convirtió en escaso tiempo en escasa un par de horas en un acontecimiento de carácter sensacionales entonces nosotros como digo antes como dijera antes que estamos atentos a todo esto nos permite una una un análisis si realmente el tema ameritaba tanto escándalo y tanto escosor en todos los órdenes y no porque nosotros estamos viendo que estos mismos diputados u otros parecidos han estado en esos lugares por años tratando de mantener la constitución y la ley o sea el congreso de la nación y entonces con estupor hemos visto que mientras ellos estaban ahí como guardianes o representantes del pueblo porque el pueblo dice la constitución legisla a través de sus representantes o sea eso cada diputado representa un sector que con el voto democrático lo llevó al gobierno al ser elegido diputado no representa no representa representa al pueblo y entonces si por un hecho tan bochornoso sí pero trivial no es un problema de estado hubo tanta reacción uno piensa y tantas cosas que se han hecho y que realmente significaron un desastre para el país porque en las manos y en las decisiones de esa gente diputados y senadores muchas veces ha estado el destino de la república y muchas veces ellos que debieron ser los guardianes de los intereses de las grandes mayorías y de la población en general han hecho oídos sordos se han prestado para ser cooptados comprados por determinados poderes de turno para que voten y para que promulguen leyes que realmente afectaban los intereses nacionales pero tenemos abrumadoras realidades de estos hechos que se han sucedido a lo largo del tiempo y nosotros decimos bueno si tanto problema si tanta reacción produce un hecho de esta circunstancia ¿por qué esa misma gente en este momento que hay tantas situaciones pendientes ¿por qué no ponen a consideración de las determinadas cámaras ya sea senado o diputado por ejemplo el desfalco que acaba de ser el gobierno anterior de miles de millones de dólares contrayendo deudas a 100 años que se van a hacer impagables y que han fugado dinero que han lavado divisas que en fin que se han prestado a hacer negociados increíbles que han protegido a un determinado grupo y que han producido descalabros en la economía de la nación como esa gente que tiene a su disposición presentar leyes para ser tratada realmente donde están en el destino de 46 millones de habitantes que son por los argentinos 45 millones de habitantes no han hecho ningún escándalo ni la prensa le ha dado tanto espacio para que realmente el pueblo se enterara pero pudiéramos enumerar cientos de situaciones acéfalas que realmente no solo que son vergonzosas sino que son dañinas para los destinos para los intereses de la nación y tal todas estas cosas a uno lo incomodan y dice bueno ¿en las manos de quién estamos? si está bien que esa lidiandad de ponerse a besarle los senos uno de los senos a la esposa a la novia o vaya a saber quién haya sido esa señora o señorita si es una cosa que realmente está fuera de lugar pero todo lo que ellos en sus manos han tenido y tienen como prioridad fundamental para cumplir el rol realmente al que fueron elegidos les produce esto un escándalo y cuando realmente esos intereses están afectados a tal extremo de que han llevado a un cuarto de la población sino casi la mitad a la población a la pobreza a la miseria y la marginación social no se reubruzaron en un instante y no produjeron este hecho extraordinario de repulsión que ayer se manifestó y eso no se habla de eso nos habla indefectiblemente de una decadencia en todos los valores sobre todo los valores políticos los valores políticos son los que ahí nos muestran en plenitud la decadencia de nuestro gobierno de nuestras instituciones porque nuestras instituciones que realmente son las que debieran ser las guardianas de todo lo que sea el interés de la mayoría no ha cumplido en ningún momento en ningún momento ha cumplido realmente pidiéndole cuentas a aquellos desaforados que han hecho tanto daño por lo tanto a la vista de esta sobreatuación personal de la cámara de diputados de la nación nos da una señal inequívoca de que la gente que nos representa es natural que en el país esté sucediendo lo que sucede si frente a un hecho sí es lamentable pero no es tampoco de sentirse qué sé yo tan vulnerable uno dice bueno esta gente es la misma que legisla defendiendo intereses de ancianos de marginados sociales de gente estafada de fuga de divisas de miles de millones de dólares de enajenamiento del patrimonio nacional de la cesión de concesiones de empresas o individuos o el amiguismo desenfrenado que operó y que opera en los gobiernos y todas esas cosas que son realmente lesionadoras a los intereses nacionales ahora esta gente se ruboriza tanto y se espanta de un hecho de esa magnitud de esa significancia y no 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 nosotros que somos pueblo y que hacemos un análisis concienzudo de nuestras realidades porque es lo único que nos queda y que nosotros hagamos lo que hagamos no podemos intervenir en donde actúan y pontifican esos perdonajes esos legisladores pensamos que que si tuvieron una disposición tan exponencial para escandalizarse porque un individuo hizo lo que hizo qué buena oportunidad para pedirle a esa misma gente que con la misma decisión y con la misma solvencia y virtuosidad con que se manifestaron desde hoy empezaron ya a averiguar dónde están por ejemplo las 11.000 toneladas de oro que mandó Macri a Europa a Inglaterra o dónde están las reservas que se ponían 200 o 300.000 dólares diarios para mantener el precio del dólar y que por qué se opera la economía en dólares y por qué el presidente sale a decir que hay que ahorrar en pesos y por qué las empresas nacionales no tienen capital para movilizarse y por qué el mercado interno está tan debilitado y no hay recursos para poner en movimiento una cantidad de gente que está sin trabajo movimientos pequeñas y medianas empresas en fin todo ese monumental desafío pendiente que tiene el país y que la voz y las decisiones de las cámaras del Congreso de la Nación tanto sean diputados como senadores está gran parte descansando en su responsabilidad el destino nuestro qué bueno que hayan reaccionado ayer así ahora nos gustaría que ahora sigan reaccionando frente a todo y que hoy mañana y estos días próximos empiecen a presentar denuncias sobre todos los hechos de barbarie que ha producido el gobierno anterior y todos los delincuentes que andan sueltos paseándose frente a nuestros ojos porque si esa gente se ruboriza porque un tipo le besa le abre el pecho y le besa los senos a una mujer en cámara y se escandalizan tanto pues no se deben descandalizar igual o más frente a todo lo que ellos conocen y saben que ha sucedido en el país y que tan solo con una denuncia de ellos se pudiera tratar en comisión y empezar a averiguar la actitud de los jueces de los fiscales de las cámaras de la Suprema Corte de la Nación de los periodistas de los banqueros de los industriales que fugaron divisas de los que clandestinamente embarcan la producción de nuestras riquezas agropecuarias y ganaderas en puertos clandestinos en fin y que no pagan impuestos que adeudan millones de dólares o sea tenemos aluviones de cosas de deuda pendiente y que los diputados que ayer mostraron y sobre todo el presidente que dicen que es un individuo presidenciable yo quería hacer este razonamiento hoy porque quizá esto nos ayude a entender un montón de cosas por las cuales los argentinos estamos como estamos y si nosotros esto nos ayuda a entender un montón de cosas que nos evidencian la causa de nuestras desgracias y de nuestras frutaciones y de nuestros fracasos quiere decir que a la hora de que me damos cuenta como pueblo como organización social pidamos cuentas a esta gente que realmente tiene una deuda pendiente monumental frente a nosotros en fin yo quería traerles hoy esta inquietud porque hay mucho tema para tocar pero como esto está en la cresta de la ola era bueno poner en evidencia que la cresta de la ola no es tanta fanfarria ni es tan grotesco sino que hay un drama detrás de esto y que después de todo en el dolor y la angustia que estamos soportando pues quizá no sea una válvula de escape a nuestras miserias ¿no te parece? mañana nos volvemos a ver por supuesto ¿no?